Hoy se presentaron y se manifestaron en el frontis del Servicio de Vivienda y Urbanismo tres campamentos de las Tomas que esperan una respuesta definitiva, ya que llevan 10 años en estos trámites. Aquí estamos nosotros como campamento, porque ya el serbio a nosotros lo ha mentido mucho. Nosotros somos dirigentes, hemos venido a reuniones, nos han mentido, nos dijeron que el vicariato era el terreno de nosotros. Para construir nuestras viviendas, que somos tres campamentos, ya, campamento de las Tomas del Galpón, campamento de Ráceri y el campamento de Agua Luz. Entonces, aquí nos han mentido, son puras mentiras lo que hoy día nos están diciendo. Nos dijeron que había una carta de compromiso, una carta de compromiso venta, en el cual no había llegado respuesta del Vaticano. La respuesta estuvo el día 11 de septiembre del año 2023. Queremos saber por qué nos mienten, por qué no quieren entregar la información a la entidad patrocinante, para que la entidad patrocinante pueda empezar a trabajar. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que bajen, que nos den información, que nos entreguen la carta que firmó el Vaticano. Eso es lo que queremos nosotros. Según ellos dicen que anda en Roma, según ellos dicen que cuesta muchos millones de pesos. Eso es lo que queremos nosotros, que nos den solución el día de hoy, una respuesta. Llevamos 10 años, más de 10 años hay gente aquí, comité más de 10 años, esperando la solución para los campamentos, donde vivimos con la delincuencia. Son tres los campamentos que llevan esperando más de 10 años. Estos son campamentos Toma del Galpón, Campamento Rasuris y Campamento Agua y Luz, que hoy se manifestaron frente a las oficinas del Serviu. La protesta que estamos haciendo es que la CNM nos den la respuesta total definitivamente del terreno, porque nos den la pelota para allá y para acá, que vamos esto, que vamos esto, otro. Y necesitamos que nos den la carta de compromiso. Eso queremos, nada más. Una carta de compromiso, comprometiendo qué? El terreno, pues sí, ellos supuestamente dicen que tienen dos terrenos. La otra vez vinimos a la reunión y dijeron que el terreno era ya del... Sí, ese era el terreno de nosotros. Ahora lo ofendió la pomáquia recién, que eran otro terreno más. Y necesitamos esa respuesta y queremos ese terreno nosotros. Porque supuestamente lo querían hacer el departamento, pero en tu apartamento con niños, todo eso, ¿dónde tú vas a vivir? Eso es lo que queremos nosotros, nada más. Desconforme porque nos han prometido muchas cosas. Hemos ido a reuniones, hemos ido a reuniones y... Cambio de director, cambio de autoridad política, con una misma promesa de siempre que el terreno lo estamos trabajando, que tenemos este terreno, nos pidieron un catastro. Este es nuestro catastro. Se los muestro. Este es el catastro del comité. Es el libro de socios. Que no puede ser otro catastro más que el libro de socios, ¿cierto? Que esto está... Tenemos una personalidad jurídica que está avalada por el municipio. Nos pidieron un rol, el cual igual lo tenemos. Y... Y nos están pidiendo un catastro. Ese es el tema. Yo tengo un WhatsApp, se me pide llegar a una reunión para que hagamos un catastro. El catastro es este. Yo se lo entregué, lo tiene la entidad patricionante, lo tienen ellos. Es decir, ¿cuál es el problema? Porque están pidiendo una cosa, nosotros la entregamos y después nos piden otra. Es decir, hay alguien que está haciendo una trampa. Es decir, que nos digan que sí o no, si usted ve que están los vecinos. Nosotros somos dirigentes, pero al que le llega la piedra es a nosotros. Porque nosotros somos los que venimos a hablar con la autoridad y la autoridad nos falta, la verdad. Bueno, nosotros conocemos los campamentos hace más de un año. Firmamos contratos de asistencia técnica durante este año. Hemos solicitado información acerca de un terreno que fue comprometido para los campamentos, que es el terreno del vicariato. Tenemos información que existe una promesa de comprometida del terreno. Al solicitar la información, no se nos entregó la información para poder hacer la evaluación técnico-económica de los tres comités. Hicimos una solicitud por ley de transparencia, que tampoco se nos entregó. Y hemos transmitido la información a los comités de campamento. Y hoy día, claro, se manifestaron, no teníamos antecedentes de esta manifestación. Vinimos aquí a tratar de solucionar los problemas. Pero es solo que no nos han entregado la información. Y los comités, ellos tienen antecedentes anteriores a que sean nuestros representados acerca de este terreno. Y eso es, pues, quieren la información, necesitan la información. Nosotros también la necesitamos para poder avanzar. Y no se nos ha entregado. En reunión informativa con la prensa, la directora subrogante del Serviu dio a conocer los acuerdos tratados en mesa de trabajo. Efectivamente, sostuvimos una reunión con campamentos, dos campamentos de la ciudad de Coyhaique. Efectivamente, ellos estaban inquietos por una respuesta que no se había entregado por una solicitud que había realizado su EP, que en este caso es Cinta Pro, respecto a la revisión y la factibilidad que tendrían un par de terrenos que podrían permitir soluciones habitacionales para estos campamentos. Efectivamente, estuvimos una reunión con ellos, que no terminó hace muy poco. En realidad, tanto con los dirigentes, participó también el diputado Calixto, en la cual conversamos respecto al proceso que involucraba también la revisión de estos antecedentes, que son también aspectos muy técnicos, para ver la factibilidad que no podrían tener estos terrenos. Les explicamos que esto, claro, evidentemente es un proceso que necesita un tiempo de evaluación técnica y que se está trabajando efectivamente en eso. Nos comprometimos en esta reunión a efectivamente entregar esta respuesta la próxima semana y a raíz de esto también se les informó que habíamos logrado adjudicar una licitación que teníamos para realizar un diagnóstico en estos campamentos. Y con esto vamos a poder empezar a trabajar y nos comprometimos en iniciar una mesa de trabajo en la cual estableceríamos una carta GAN de los principales hitos que podíamos ir desarrollando para el avance en dar solución, como les digo, a estos campamentos. Pudimos explicar algunos ahí temas coyunturales y técnicos de esta situación que se ha dado con estos terrenos y hemos comprometido, como les comentaba, esta mesa para poder avanzar y buscar una solución. En la oportunidad se aprovechó de conocer otro tema relacionado con la chacra G, la Ceremia del Servio, aprovechó de aclarar las responsabilidades entre el Servio y municipio de Coyhaique, en especial con la dirección de obras. Quiero además aclarar que desde la Ceremia de Vivienda y Urbanismo nosotros no somos quienes sacamos, otorgamos permisos de edificaciones. No es nuestro rol como Ceremia de Vivienda y Urbanismo. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una facultad de supervigilancia normativa frente a la dirección de obras municipales en caso de que pronunciamientos que ellos saquen, se ajusten o no a derecho, se puede hacer revisado y qué es lo que ocurre cuando ellos se pasan de plazos, cuando se exceden de los plazos. Situación que acá no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió fue este rechazo de la dirección de obras municipales, lo que decantó en que las entidades patrocinantes presentaron un pronunciamiento a Ceremia y nosotros luego de un análisis exhaustivo que hicimos nos percatamos que hay varias observaciones. Parte de observación es que la dirección de obras municipales efectivamente tiene la razón. Nosotros desde la Ceremia, además, en este afán de voluntad junto con Serviu, de poder colaborar, de poder dar pronto solución, entendiendo que las familias son prioritarias, vamos a liderar mesas de trabajo tal y como lo hemos hecho desde hace bastante tiempo para poder lograr una solución donde acá es fundamental que tanto entidades públicas como son Ceremia, Serviu, Municipio, Dirección de las Municipales, trabajemos en conjunto por sacar esto adelante, pero también de un rol activo por parte de las entidades patrocinantes para poder subsanar en este caso las observaciones presentadas y que el reingreso del proyecto esté afín para que también con ello aceleremos los tiempos. Además de ello, quiero ser bien enfática en señalar que desde la Ceremia siempre y desde Serviu se han dado respuestas a la comunidad, hemos hecho reuniones, mesas de trabajo, hemos tenido un compromiso constante el cual no ha decaído en nada y también un respaldo por parte de los funcionarios. Acá somos instituciones involucradas, hay autoridades políticas que estamos involucradas en este proceso, pero además hay un compromiso fuerte de quienes son funcionarios públicos. Y también quiero dejar eso en claro porque el día de ayer también hubo ciertos comentarios en contra de funcionarios de la Ceremia de Vivienda que no facilitan tampoco a que esto pueda avanzar. Buscar responsabilidades, buscar malas intenciones, no colabora que nosotros en conjunto y en unión podamos sacar adelante este proceso adelante y que esto se traduzca en que las familias pronto puedan iniciar obras para tener sus viviendas. Dos temas que fueron abordados en esta jornada y que seguiremos acompañando a los afectados y a las autoridades con la finalidad de aclarar temas relacionados con las observaciones técnicas versus la falta de voluntad política.